pues vamos a reaccionar al nuevo tráiler de de thor que lo puedo hacer desde el ordenador directamente pero me parece que así queda como más no sé se ve lo veis como desde mi perspectiva entonces subimos un poquito el volumen cambiamos las leyes porque parece una discoteca y vamos a yo tiempo atrás estas manos se usaron para la batalla tenemos a torpedo torpedo sexual en tierra el hacha en plan supuestamente me imagino que por qué no querrá ya luchar más exactamente quién se nos ha hecho un moño ahora vemos la película de los vengadores que estaba gordete guardián de la galaxia son los que lo que también en verdad son los más jugados de superhéroe han terminado vale la música está bastante guapa tiene esa o sea vemos que recupera el se recupera el martillo o sea que lo encierra para nada lo coge dice no si yo no voy a pelear más y luego pues se enfadó ahí lo cogerá digo yo vale creo que ese era ese era ceus y el protagonista de ceu creo que es el de la película de 300 ojo cuidado que puede ser cosita para que recuerda lo que te dije alguna vez te sientes perdido mira los ojos de las personas a las que quieres tenemos a estarlo un poquito ahí el pelillo se podría peinar un poquito pero bueno esto esto ojo de cena picarda ojo de picarda tengo que verlo otra vez a vale chicos creo que sí que me creo que sí que es la de la que se enamoró thor no me acuerdo cómo se llama pero de las primeras películas de thor que sale que se enamora de una chica que luego al final se separan y demás pues creo que es esta pero vamos que supuestamente martillo de thor lo puede levantar muy poca gente y en verdad lo lo levanta todo dios aquí tenemos a otra tenemos a aquí lo levantó también el capitán américa tenemos también a ella que la es la mala de la de torrán a lo o sea la hermana de thor y hay más gente que lo levanta a la capitana marvel entonces el martillo ese lo levanta a todo cristo pues nada chicos aquí queda mi comentario sobre el trailer y ya me iré diciendo lo que opináis vosotros vale adiós vamos a ir y y y y